Gozón, a ti la palabra Bueno pues nada, dar las gracias a los organizadores por permitirme participar en este webinar Sin más, comienzo Bueno, la visión del radiólogo en el tratamiento de las colecciones en la pancreatitis es muy importante, sobre todo para el drenaje de dichas colecciones Sobre todo es un intervencionismo ecoguiado, aunque también se puede hacer drenaje por escáner Nosotros utilizamos más la ecografía porque tiene una serie de ventajas Es un estudio dinámico que permite un mejor control en la inserción de la aguja permitiendo ver continuamente la aguja y sabiendo a dónde estamos llegando No radia, al contrario que el escáner, y requiere menos personal, por lo tanto hay menos costes Como desventajas, pues que las lesiones muy profundas no se ven correctamente Las asas intestinales con la luz nos puede dar una sombra acústica que nos impide ver en profundidad y por la misma razón los accesos hidroaéreos pues también nos pueden dificultar esto También el biotipo de algunos pacientes pues muy obesos, atenúa mucho el lado de ultrasonidos y puede hacer difícil la técnica En definitiva, existen numerosos artículos que dicen que la ecografía es una técnica segura, eficaz y barata que bien puede ser como un tratamiento definitivo o como un puente hasta la cirugía Como bien sabemos, existen dos tipos de pancreatitis, la intestinal y la necrotizante y las colecciones que de ellas deriven van a ser diferentes En las colecciones agudas de menos de cuatro semanas en la pancreatitis intestinal se denominan las colecciones prepancréticas agudas Cuando son más de cuatro semanas en estas son los pseudoquistes En estas pancreatitis necrotizantes tenemos menos de cuatro semanas las colecciones necróticas agudas y en las de más de cuatro semanas las necrosis encapsuladas Sobre todas ellas nosotros podremos hacer drenajes aunque veremos más adelante sobre cuáles están más indicados Existe una revisión del año pasado del hospital Ramón y Cajal que es bastante, es muy interesante A mí me gusta mucho este esquemita en el que nos indica las indicaciones del drenaje Sobre todo cuando hay una sospecha o una confirmación de la infección o cuando hay un dolor abdominal persistente que no termina de mejorar el paciente o existe una obstrucción gastrointestinal, biliar, compresión vascular colecciones que aumentan rápidamente o pancreatitis aguda recurrentes Entonces, ¿cuándo estaría indicada el drenaje percutáneo? Pues bien, sobre todo en las colecciones agudas de menos de cuatro semanas, tanto colecciones líquidas agudas como necróticas pero también en las colecciones de más de cuatro semanas como hemos dicho, ellas en el pseudoquiste en este esquema hablan de un drenaje endoscópico pero también el drenaje percutáneo está avalado como una técnica que se puede utilizar y en las necrosis encapsuladas se realiza un step-up approach en el que se puede realizar un drenaje endoscópico pero también un drenaje percutáneo cuando las lesiones son inaccesibles al drenaje endoscópico o como un tratamiento combinado con el mismo sobre todo en esas colecciones que se extienden por las gotieras hacia la pelvis Bien, entonces, ¿cómo accedemos nosotros a las colecciones? Pues hay distintos tipos de abordajes Existe el abordaje transepático, sería la flecha roja el abordaje transgástrico, la flecha verde y los dos abordajes que serían los mejores que serían el retroperitoneal, el amarillo y el transaddominal, el azul Luego existe, para los que sean más toreros un drenaje transesplénico pero bueno, nosotros esto no lo realizamos aunque está descrito Bien, nosotros, si se puede, es retroperitoneal ¿Por qué? Porque es el mismo compartimento que el páncreas no contaminas con la flora intestinal y el drenaje corre paralelo al lecho pancreático y además existe un mayor efecto de drenaje por la propia gravedad No siempre es posible y muchas veces utilizamos un drenaje transabdominal Entonces, el objetivo bien puede ser un diagnóstico simplemente para obtener líquido para saber si está infectado o no pero generalmente es terapéutico para resolver la colección y evitar que vuelva a reproducirse o acelerar su curación Como contraindicaciones absolutas sería no ver la lesión y siempre hay que intentar hacer la ecografía aunque en el TAC parezca que es imposible llegar a ella O bien que no tengas un acceso seguro o que existe una alternativa más segura como el drenaje condoscópico Las contraindicaciones relativas sería una coagulopatía nosotros tenemos como marca las contraindicaciones si es menos de 50.000 plaquetas o un índice de protomina menos del 50% también que el paciente esté inestable hemodinámicamente o que no colabore Como técnicas de drenaje existe la técnica Seldinger pero nosotros utilizamos la técnica Trocar es una punción única es más rápida pero requiere un mejor manejo Entonces el catéter de drenaje es este es de este estilo Pigtail son calibres gruesos para nuestros tilos son 14 F un tubo de plástico que está cubierto con perdón tiene varios agujeros en la proporción más distal que permiten la salida de ese líquido y luego la cánula central rígida y la aguja Trocar Bien, ¿qué materiales necesitamos? Pues bueno, en nuestro campo estéril tenemos el Trocar 14F porque son colecciones muy viscosas con mucho debris y esfacelos la lidocaina con una jeringa de 10 cm³ una aguja intrespinal de 25 G una guía de 3 pasos con un adaptador el bisturí unas gasas la aguja e hilo de un cero para la fijación a la piel el apósito una jeringa de 20 cm³ para aspirar el material y mandar a la muestra a la microbiología y el bote de aspiración negativa Bien, nosotros primero planificamos cómo vamos a hacer el drenaje apoyándonos con estudios previos nuevamente TAC utilizamos el acceso que sea más corto y seguro solemos dibujar en la piel la orientación de la sonda y el punto de entrada siempre utilizar el Doppler porque luego nos podemos llevar sorpresas como vamos a ver luego más adelante medimos el volumen de la colección y la distancia desde la piel siempre extremar la asepsia con clorexidina utilizar un profiláctico un preservativo para la sonda la anestesia local el psilocaína al 1% como hemos dicho y por planos fundamentalmente los planos subcutáneos y el peritoneo el bisturí para poder entrar luego con el Trocar introducimos el drenaje con los agujeros marcados hacia la sonda para que haga refringencia y podamos ver mejor el Trocar y luego veremos cómo existe una pérdida de resistencia cuando ya entramos en la colección una vez que estamos dentro retiramos la cánula de metal y ya dejamos el tubo dentro en cuanto al mantenimiento del catéter hay que asegurarse que todos los agujeros están dentro de la colección hay que enviar muestras al laboratorio para estudio microbiológico evitamos la salida con un punto de la piel este sería el punto y comprobamos todos los componentes cuando exista una pérdida de vacío porque puede existir una pérdida de vacío únicamente por la llave de tres pasos por ejemplo entonces hay que comprobar todo bien hasta cuándo mantenemos nuestras normas hasta quedar en menos de 5 centímetros cúbicos en 48 horas a veces como hemos dicho son colecciones con muchos esfacelos y hay que irrigar unos 10-20 mililitros de suero salino tres veces al día a veces incluso se requieren de múltiples catéteres si se mantiene drenando constantemente hay que tener cuidado porque si es hemático puede haber sangrado activo habría que realizar un TAC y si se trata de excesos de PUS puede haber una fístula entonces va a requerir más tiempo y por tanto extremar la asepsia es conveniente que el paciente esté en reposo y ser vigilado al menos la primera media hora tras el procedimiento con acceso rápido a un escáner en caso de que pueda haber alguna complicación aguda y restablecemos tratamiento antiguo volante o integrante ocho horas después del procedimiento bien las complicaciones que puede haber es que se infecte una colección estéril un sangrado por eso hemos dicho de la importancia del Doppler a veces colecciones que muestran y aparentan esas colecciones les ponen el Doppler y en realidad son pseudoneurismas que no son infrecuentes en las pancreatitis la lesión de mixtra hueca un neumotorax si están próximos al seno costofrénico el desarrollo de fístulas pancreaticocutáneas o que fracase el drenaje y requiere al final la cirugía voy a poner una serie de casos rápidamente el primer caso un paciente con pancreatitis aguda tenía un pseudoquiste ya de base y se complicó con una nueva pancreatitis con una colección pancreatica aguda con datos de sobreinfección que discurría por la fascia pararenal anterior hasta la foseliaca derecha como lo veíamos con ecografía pues esta era la imagen y aquí tenemos ya el trocar que hemos introducido dentro de la colección el control posterior este es el previo y el post cómo se ha reducido la colección en fosa ilíaca derecha este otro caso una pancreatitis aguda con componente necrótico tanto del páncreas como colecciones necróticas agudas existía una colección en el ligamento gastroesplénico que era accesible por ecografía vemos como estas colecciones necróticas ya no son tan líquidas tienen ya más esfacelos en su interior y este es el trocar en el interior de la colección este es el escáner de control como está el tubo de drenaje en su interior correctamente posicionado habiendo disminuido de volumen en este otro caso era una colección peripancrática que condicionaba una cierta dilatación de la vía biliar pero que tenía una complicación que es que había muy poco espacio para llegar a ella este es el esquema este es el hígado H la C es la colección el estómago y había muy poco espacio para introducir la aguja entonces que es lo que hicimos pues introducir plasmalite como un espaciador que nos permitió aumentar el espacio hasta 1,4 cm aproximadamente y a través de ese espacio pues colocamos el trocar como vemos aquí la refringencia del trocar esta sería la imagen aproximadamente de lo que hicimos y este último caso vamos a poner un vídeo también una colección pancrática con datos de sobreinfección la correlación entre el escáner y la ecografía lo que vemos nosotros a ver si me funciona bien pues nada lo que hacemos primero es la anestesia por planos vemos aquí en la aguja como se va introduciendo de la anestesia lo voy a acelerar un poquito ya estamos con la aguja trocar vais a ver que en este caso nos entró aquí está la aguja nos entró un poco de aire ¿veis? y ya esto nos complicó un poquito más el procedimiento no todo es siempre sencillo y aquí se metió este aire pero bueno se seguía viendo la colección y entonces pues nada seguimos introduciendo el trocar llega un momento en el que con la presión que ejercemos se va desplazando hacia posterior y en un momento habrá una pérdida de resistencia se está desplazando hay una pérdida de resistencia y vuelve a su posición eso quiere decir que ya estamos dentro de la colección y ya está y con eso conseguimos el drenaje bien como resumen decir que los drenajes ecoguiados han demostrado ser eficaces nunca decir que es imposible sin haber hecho una ecografía y que su uso principal es en colecciones agudas pero que también puede tener su utilidad en necrosis organizadas encapsuladas y en sedopistes gracias gracias